Es muy importante, al mismo tiempo relevante, ya que los pequeños un día serán gigantes y luego tal vez sean cantantes, por eso del arte de todos somos amantes, es por eso que tenemos la actitud, entramos aquí y contentos en IJUF. Como en salón nos sentimos súper contentos y orgullosos de participar en actividades como esta, la que te permite estar en contacto con jóvenes que están iniciando su carrera musical, que tienen inquietudes musicales y que no saben muy bien qué camino seguir, qué puertas tocar. Me parece excelente que se den este tipo de espacios para que compartan músicos que en realidad no siempre están aquí en Antifagasta. Me parece muy interesante y muy importante que se hagan este tipo de actividades, sobre todo porque son gratuitas y son en verano y son para los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy contentos, nos acabamos de bajar del escenario y felices del recibimiento de la gente de Antifagasta, siempre es muy bueno para el salón, siempre nos siguen, siempre nos van a ver y vienen los lugares donde tocamos, así que felices de participar, felices de estar en este Día de Música Nacional junto al IJUF. ¡A el salón! ¡Excelente, lo mejor! ¡A los tetas de salón! ¡Buena onda! ¡Vengo desde Bolivia solo para ver a los tetas! ¡Estuvo súper bueno! Yo vengo de Punta Arenas, así que súper bien. Me pareció excelente, Antifagasta siempre ha sido buena onda con nosotros, es por eso que la hemos denominado la capital del pan. Hoy día está tocando aquí el salón, los tetas y condones, que es una banda local. Así que con este tremendo marco público, aproximadamente unas 4.000 personas, estamos dando cierre a estas clínicas musicales en la región de Antifagasta. Francamente, es un lujo haber tenido la suerte de ser quien dirige este equipo y en la región de Antifagasta, hacer un evento de esta Main Group. Gobierno de Chile